En el Estadio 12 de Octubre, el equipo de Cortuloa logró un valioso empate ante Deportivo Independiente de Medellín en instancia de cuartos de final de la Liga Femenina. El equipo de la Liga Femenina de Cortuloa dividió honores ante Deportivo Independiente Medellín, compromiso que se disputó en el Estadio 12 de Octubre por la ida de los cuartos de final. Bueno, un rival que enfrentamos supremamente complejo, jugadores internacionales. Creo que teníamos uno de los mejores equipos de Colombia al frente y bueno, competimos con mucha gallardía. Nuestras jugadoras se enfrentaron a un gran rival y bueno, fue un partido mano a mano, una llave abierta, compleja, pero creo en el equipo, creo que tenemos una gran de sus jugadoras que van a ir a competir con mucha gallardía y bueno, esperemos Dios mediante sacar los tres puntos allá en Medellín y por ende clasificar a la fase semifinal. Para lo que falta, la Liga Femenina no estará con Cortuloa por lesión Joemar Guarecuco. No, ella se pierde ya por ahí, si clasificamos a la semifinal, tuvo una contractura del posterior y nada, ya buscar. Duele porque es la goleadora del equipo, jugadora influyente en la fase ofensiva y hay que buscar qué jugadora se nos puede adecuar. No me disgustó el trabajo de Vidal y bueno, recuperar nuestro grupo ahora, mirar qué jugadoras estén para el partido domingo contra Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias!